Café El café por las mañanas me sabe a ti Me tiene sin dormir Voy navegando, esperando llegar a ti Regresa a mí Ya no calienta ni sol El cielo perdió su sabor Rosa pastel su color Carolina Herrera el olor de su piel Creo ese es mi problema Que todo me recuerda a ti Tu recuerdo aún sigue en mí I'm seeing you Ya no entré en mi habitación Tu foto sigue en mi muro Búscame una solución Cámbiame la dimensión Quiero decir nada pasó Cómo ignorar el dolor Cómo vivir en el mundo Si en todo veo tu reflexión Creo que ese es mi problema Que todo me recuerda a ti Tu recuerdo aún sigue en mí E... E... Café Baby